Vamos a dar una vuelta al mundo, miles de personas salieron a las calles de 90 ciudades en Francia para protestar contra la ley de seguridad global y la violencia policial. Y es que se anunció una multa de hasta 45 mil euros y una pena de cárcel de un año a quien publique imágenes de fuerzas de seguridad con el objetivo de dañar el bienestar físico o mental de los agentes. Se reportaron al menos 42 detenidos. ¿Qué le parece a usted el no poder grabar a los cuerpos de policía mientras están trabajando? Y de Francia nos vamos a Alemania. Unas 13 mil personas fueron desalojadas en Frankfurt, al oeste de este país. Lo anterior mientras expertos desactivaban una bomba sin detonar lanzada sobre la ciudad durante la Segunda Guerra Mundial. La bomba de origen británico de 500 kilos fue encontrada en una obra en construcción de acuerdo con servicios de emergencia de la localidad que le parece. Y de regreso en el continente, el presidente de Estados Unidos Donald Trump informó que su abogado personal y exalcalde de Nueva York, Rudy Giuliani, dio positivo a la enfermedad. A través de Twitter le deseó pronta recuperación. Giuliani es quien lidera las acciones legales de la campaña de Trump que impugnan los resultados de las pasadas elecciones. Y el presidente electo estadounidense Joe Biden tiene planeado nominar a Javier Becerra como secretario de Salud y Servicios Humanos. Se trata del excongresista que ahora es el fiscal general demócrata en California e hijo de padres mexicanos. La decisión llega tras quejas del grupo hispano del Congreso sobre la falta de latinos en el gabinete entrante. Y en otra información regresamos a Europa. Dinamarca dio a conocer su plan para detener por completo la extracción de combustibles fósiles de aquí al año 2050. Como parte del proyecto, el país anunció el fin de las exploraciones de petróleo y gas en el Mar del Norte, una zona situada entre las costas de Dinamarca y Noruega y parte del Océano Atlántico. El gobierno de Copenhague también optó por cancelar su convocatoria de licencias para empresas que buscan explotar hidrocarburos.